Música Bueno señores, este país es un relajo y lo están hipotecando todos los días cogemos algo de la hipoteca porque eso es préstamos, préstamos, préstamos y más préstamos todo haciéndolo con préstamos el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron tres nuevos préstamos en el día de ayer tres nuevos préstamos y cada día que pasa crece la preocupación porque esa deuda va creciendo, creciendo y creciendo y hay gente que no da mente a esto ¿por qué? porque como no se va a pagar ahora entonces hay gente que cree que eso nunca se va a pagar y las futuras generaciones van a estar buscando recursos para pagar deuda externa y no van a poder sustentar el país porque casi todo el dinero va a ser para pagar la deuda la gran deuda que se está haciendo en el país señores nosotros hablando de la preocupación todos los días pero a los congresistas y al gobierno no no le interesa nada de eso nada de eso le interesa todo lo que le interesa es buscar dinero para resolver buscar dinero por todas partes y en el congreso los congresistas lo único que hacen es levantar la mano los senadores levantaron la mano para aprobar un préstamo de 123 millones de dólares los dos préstamos dos préstamos aprobados en el senado dos préstamos por 123 millones de dólares y eso se aprueba ahora después que los diputados aprobaran un préstamo de 115 millones de dólares el senado de la república aprobó dos préstamos más por un monto total de 123 millones 500 mil dólares los dos préstamos específicamente fueron tomados por el poder ejecutivo por montos de 80 millones de dólares y 43 millones 500 mil dólares el primero aprobado por los senadores fue suscrito entre la república dominicana y el banco interamericano de reconstrucción y fomento por un monto de 80 millones de dólares para destinarlo al financiamiento del proyecto de agricultura resiliente y gestión integrada de recursos hídricos el monto del préstamo será implementado por el instituto nacional de recursos hidráulicos el INE mientras que el segundo endeudamiento aprobado por el senado totaliza 43 millones 500 mil dólares y fue suscrito también por la misma entidad según indicaron en el contrato este préstamo será para el financiamiento del proyecto de manejo de los servicios de abastecimiento de agua y aguas residuales el cual lo implementará el instituto nacional de aguas potables y alcantarillado el INAPA ambos contratos de préstamo pasarán ahora a la cámara de diputados que también lo va a aprobar porque ahí no dicen que no y precisamente en la cámara de diputados aprobaron un contrato de préstamo por 115 millones de dólares 115 millones de dólares aprobados por la cámara de diputados esos 115 millones de dólares aprobados aprobados por la cámara de diputados fueron aprobados para la conectividad de internet para mejorar la conectividad de internet y lo preocupante es señor que el gobierno coge prestado para mejorar la conectividad de internet y esto es para que las empresas telefónicas cobre más dinero porque ese es el problema cobran todo el dinero del mundo las empresas telefónicas y esas empresas no invierten el dinero lo invierte el poder ejecutivo haciendo préstamo como estos para que las telefónicas hagan su negocio y este préstamo fue cuestionado muy cuestionado por la oposición sin embargo el mismo fue aprobado pese a todo esto de la oposición el préstamo fue aprobado lo aprobaron 115 millones un préstamo que está concebido para hacer cosas que uno se pregunta y cómo será esto por qué tienen que hacer todo esto pero esa es la realidad y uno de los diputados que explicó los pro y los contra de este proyecto fue el diputado de la fuerza del pueblo Tobías Crespo Tobías Crespo expresó su preocupación por este proyecto que dice él es un proyecto que podría afectar la república dominicana vamos a ver lo que dijo este diputado sobre este proyecto muy buenas tardes señor presidente buenas tardes bufete directivo honorables diputados y diputadas en el día de hoy nos prestamos una vez más a este continuo festival de préstamo que el gobierno del partido revolucionario dominicano nos tiene desde el año pasado para acá no estamos en contra de los préstamos siempre y cuando esto dejen una impronta nosotros como bien expresó el presidente presidente de la comisión permanente de la comisión permanente de hacienda vertigo santana participamos en la presentación que hizo la comisión permanente de telecomunicación y transporte del senado la pregunta es por qué no vino a la comisión permanente de las TIC de la cámara de diputados a socializar con los diputados el objetivo de este préstamo de 115 millones de dólares que representan 6.600 millones de pesos de préstamo que va a aumentar el déficit que vamos a tener y también el endeudamiento como porcentaje del producto interno bruto ¿por qué coger un préstamo? me pregunto para financiar actividades privadas la televisión digital terrestre que tiene un componente aquí de 30 millones de pesos Vertico yo te escuché tiene que escucharme a mí eso es la democracia tiene que escucharme 30 millones de dólares para la televisión digital terrestre para los que no son de la tecnología la televisión digital terrestre no es más que migrar la transmisión análoga a digital a través de las empresas privadas que tienen su transmisor análogo para que le llegue al receptor del pueblo en digital y liberar cuatro veces la frecuencia para licitarse a nuevos entrantes pero estos 30 millones el gobierno lo va a tomar para una actividad donde la inversión debe ser privada ahora cuando estuvimos en la presentación nos dijeron que parte de ese dinero no todo de los 30 millones estoy hablando para la TDT se va a dedicar a comprar cajas de conversión de digital análogo eso representa para el pueblo lo que significa decirle a la población tú vas a tener un Mercedes Ben pero te vas a montar en un cepillo ¿qué significa esto? que yo como pueblo Juan Pérez de la Puya voy a recibir la señal en digital mi televisor es análogo y voy a seguir montado en análogo ¿quién ganará en esta migración? ¿quién va a resultar beneficiado de estos 30 millones de dólares? unos pocos o el pueblo si íbamos a hacer la transición a digital debíamos llevar y hacer lo que se hizo en México en México en la transición a la televisión digital se suministraron 13.7 millones de televisores Smart TV a los pobres a través de los programas de los gabinetes sociales y con eso la población convertía su televisor análogo en un receptor digital en un terminal inteligente y podía tener telefonía voz y televisión digital entonces esta inversión de estos 30 millones ¿quién la aprovechará? es mi pregunta por eso debió venir a la comisión a explicarle al hemiciclo otro componente que es 80 millones de dólares va para establecer a través de la red de transmisión de fibra óptica de ET llevar conexión de fibra a los pobres ese es otro componente ahora la pregunta es si ya nosotros tenemos una inversión en ET que se hizo desde el gobierno anterior que hay 36 nodos y vamos a llevar cable de conexión ¿quién va a dar la tarifa? porque hoy queremos invertir 80 millones de dólares y después le damos esos servicios al sector privado entonces invierte el gobierno con un préstamo y cuáles son las tarifas económicas que va a recibir el pueblo dominicano donde se dé esa conectividad de banda ancha para que después en dos años no le querramos cortar o desconectar la línea porque el ciudadano no está pagando ahorita entonces creamos otro fideicomiso para que pueda subvencionar estos servicios hacia los pobres el vertigo es estoy hablando con conocimiento de causa entonces ¿por qué coger préstamo para estos componentes? el fondo del desarrollo de las telecomunicaciones precisamente vertigo el FDT es para llevar la universalización de los servicios a todo el país y no manda a coger préstamo es del FDT que deben salir los proyectos de desarrollo de las TIC pero no endeudarnos más para llevar una solución que se van a beneficiar unos pocos pero también nosotros tenemos en nuestra propuesta de ley reducir el impuesto selectivo al consumo este es el país que más impuestos paga de telecomunicaciones por cada 100 pesos 30 son de impuesto 18 del ITEVIS 2 del FDT que va para esos objetivos no con un préstamo y 10 del selectivo al consumo en este año de selectivo al consumo en el presupuesto vertigo hay 7 mil 600 y pico millones de pesos porque no se desmontó de ahí de esos impuestos y no tuvimos la necesidad de coger un préstamo es la pregunta que uno se hace si no lo saco del FDT lo saco del selectivo y no tiene el país que comprometerse a un endeudamiento futuro para las próximas generaciones entonces la otra pregunta nosotros vemos con preocupación presidente honorable diputado y diputada que el INDOTEL está tendiendo hacia el monopolio de las telecomunicaciones uno o dos tienen el control ni el FDT se le da la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas para usted aspirar a un proyecto del FDT tiene que tener una concesión y una licencia y quienes las tienen los grandes me pregunto si en este en este proyecto de llevar fibra óptica y conectividad de banda ancha que no estamos opuestos se le va a dar la participación a las pequeñas y medianas empresas o van a seguir comiéndose el pastel y también lo que resta del pastel entonces la preocupación de nosotros como diputados de la fuerza del pueblo y vamos a votar en contra de todo lo que signifique endeudamiento nuestro voto va a ir en contra estamos opuestos pero queremos que se le explique al país cómo cómo y por qué se está cogiendo un préstamo si ya las leyes dicen que del FDT debe salir o en caso contrario desmontando el selectivo al consumo se pudo haber resuelto este problema muchas gracias presidente una vez bueno señor ahí está ahí están las explicaciones que dio este diputado que yo quise colocarla porque es que aquí se está relajando con los préstamos ay Dios señores ay Dios y ese préstamo se aprobó tranquilito porque están ahí los legisladores del PRM para eso para decir que sí a todo lo que le manda el gobierno que es lamentable muy pero muy lamentable miren a continuación yo vengo con uno de estos casos que uno se pregunta y por qué por qué tienen que pasar en este tiempo es el caso de un médico que está preso y que está preso porque según él le han fabricado un expediente no se muevan que les traigo los detalles y pero él no se mueve les traigo y le han fabricado le han fabricado